Me invitaron desde la facultad el año pasado, como egresada de la universidad, puse, tuve el gusto de exponer, yo defiendo la universidad pública, por supuesto, siendo egresada, bueno, estando vinculada y además valoro mucho este espacio de muestras, este espacio en rectorado, que el salón es óptimo, si hay buena iluminación, digamos, es un lugar digno para exponer, es un lugar público además. La muestra esta en particular no tiene títulos, aunque se hubiera tenido que elegir, quizás se hubiera llamado interiores, porque remite a una búsqueda desde el interior de la psiquis, de los recuerdos, de esta cosa que venimos teniendo y nos va quedando, tiene que ver con los interiores del cuerpo humano, si después la ves o recorren la obra, tiene que ver a lo mejor con esta fibra interna, es muy visceral la muestra, tiene que ver con lo orgánico, con lo que uno sabe o imagina que hay en nuestro interior, pero no solamente el anatómico, sino que está de alguna manera como cargada o atravesada por los recuerdos y determinadas circunstancias. La técnica es bastante ecléctica, propiamente técnica mixta, no solamente porque trato de experimentar con dos o tres materiales, sino realmente mucho material, también búsqueda de material, hay tinta y acrílico, óleo pastel, mucho collage, mucho trabajo de trincheta, trozado, a veces trozo, destrozo, recompongo en esta búsqueda formal y conceptual, también mucho hilo, coso, no represento en algunos casos el material, sino que lo presento. Sí, la próxima muestra es de Alejandro Ollea, arranca en mayo, primeros días de mayo, no, perdón, primeros días ahora de abril, ya pronto, y más o menos están un mes las muestras, después no sé qué otros artistas vienen, bueno, pero hay que estar atento porque es un espacio interesante, además en las inauguraciones siempre hay algún recital, se invita a estudiantes o gente vinculada a la Escuela de Música, así que es un buen momento también para siempre venir a las inauguraciones, para hablar con el productor de la obra, es importante escucharlo, no sé si es la única palabra, es una palabra más, son válidas todas las opiniones, así que siempre es bueno venir a las inauguraciones, bueno, y si no queda un mes, el horario de rectorado es amplio, queda en el centro, digamos, como se dan todas las condiciones para que la gente venga.